Dice, dice Yo siento que murió el amor Algo tan lindo que por ti sentía Ya yo no tengo corazón El que por ti se desvivía de amor Por ti se murió de ilusión Yo te sabía que siempre sería mía Pero luego esto se acabó Juntas te fueron tus mentiras Mi amor, ¿qué tengo que hacer Para sacarte de mi pensamiento? Todavía te quiero Pero pa' vacilar contigo no más Tú eras la mujer Fuiste la dueña de mi mundo entero Se acabó tu cuento Porque yo contigo no vuelvo jamás Y aunque me vengas de rodillas No lo hago Recuerda bien que el pasado pisado Yo por ti, yo por ti Me le tiraba de frente al gol Tú por ti, tú por ti Ni siquiera un poquito de amor Ay, mi amor Hay que quererse y valorarse siempre Rogar amor por ti Ya no se puede Yo por ti, yo por ti Me le tiraba de frente al gol Tú por mí, tú por mí Ni siquiera un poquito de amor Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Oye, compa En el guapo nos vemos En el guapo nos vemos Oye, vay, 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 vay Nené, hay que darte las manos Ay, yo siento que murió el amor Algo tan lindo que por ti sentía Ya yo no tengo corazón El que por ti se revivía De amor, por ti se murió De la ilusión Yo que sentía que siempre sería mía Pero ya todo se acabó Yo por ti, yo por ti Yo por ti, yo por ti Me le tiraba de frente al gol Tú por mí, tú por mí Y siquiera un poquito de amor Ay, mi amor Porque gracias, mi gente Estamos pasando rico Qué amanecida tan bacana Qué madrugada tan agradable Buen vayanato con Jorge Iván El Churo Díaz Y Elías Mendoza Y Elías Mendoza